Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaremos haciendo este par de moñitos surcidos. Los materiales que vamos a ocupar son dos pedazos de listón de 25 centímetros, 7.5 de ancho, las pinzas, dos trocitos de vinil o listón, como ustedes quieran poner al centro, hilo y aguja y silicón. Bueno, para empezar vamos a sellar las puntas de nuestro listón para que no se nos deshile. Luego lo vamos a doblar a la mitad de largo que quede marcado. Ahí se miren la marca. Y pasaremos a surcir. Por el puro medio vamos a meter la aguja, vamos a hacer unas puntadas, las que ustedes quieran, no tiene que ser exactamente algún número de puntadas. Bien, bien, que sea por el puro medio. Y vamos a ir surciendo, acomodando los dobleces para que queden muy marcaditos los holandes. ya que están todos vamos a acomodar bien y apretamos con el hilo. Le damos unas vueltecitas y aseguramos. Es un moñito muy bonito y muy, muy fácil de hacer, muy rápido. ya que está asegurado, pasamos a pegar el broche. Y como les digo, para el centro yo uso vinil, vinil escarchado. Puede ser con listón, del mismo listón. Puede ser pedrería, con lo que ustedes tengan, con lo que ustedes se acomoden mejor. pegamos la pinza y listo. Es un moñito súper, súper rápido. Aquí ya tengo el otro listo y ya queda el parecito. Están muy hermosos, muy bonitos y ya quedó listo. Los invito a que se suscriban a mi canal, que le den like, se los agradecería mucho y pues nos vemos luego con otro videíto.